Ya, make a video, make a video. ¿Están verificando el reporte? Make a video, they're trying to kidnap me. They gotta get some money. Ya lo van a liberar. ¿Cuál es un reporte que estamos explicando? Mientras, mientras... Yeah, they're trying to kidnap me. Dale, I'm a tourist. Literal, lo que menciona el título de este video. Los elementos de policía de Playa del Carmen en Quintana Roo lo único que hacen, lo único en lo que se esmeran es enahuyentar a los turistas con acciones como estas. Un turista que hasta el momento se desconoce su nacionalidad se encontraba cambiando dinero, intercambiando divisas. Fue detenido o retenido por oficiales por un supuesto reporte anónimo. Los elementos, portando todos pasamontañas, ojo aquí, digo, ¿qué tipo de imagen le das a los turistas cuando permites que a tus elementos, tus policías, anden todos cubiertos de la cara? Tenían al turista esposado en la parte trasera de la patrulla esperando la supuesta comprobación de los hechos. De no ser por la presión de que estaban siendo grabados, este hecho rápidamente se pudo haber prestado para otras cuestiones. Casi en el 100% de los casos, extorsión por parte de los policías. Afortunadamente, este caso no pasó a mayores gracias a la pronta intervención de los ciudadanos. Situaciones como esta solamente manchan la imagen de la bella ciudad de Playa del Carmen. Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!